Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Hola, buenos días amigos. Como todos los jueves, nuestro programa es femenino. Hoy tenemos con nosotros, como sería de esperar, a Nuria Vaquero. Vamos a seguir hablando de todas las aportaciones que está haciendo FEMUR para el mundo rural, de todo el apoyo que está dando a las mujeres. A ver, ya tenía el volumen conectado, disculpen. Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy importante los últimos planteamientos que tienen. Buenos días, Nuria. Muy buenos días a todas. Hoy no puedes entrar por Zoom porque estáis confinadas. Bueno, es la realidad que nos está tocando. Tengo una de mis hijas, su clase está confinada. Entonces, bueno, pues estamos aquí ejerciendo de profesora, de madre, y la tenemos en un Zoom a ella en sus clases. Entonces, esto es el día a día y la vida es así. Sí, y más que vamos a seguir. De todas formas, ¿estáis bien? ¿No hay ningún problema? Sí, estamos bien, estamos bien. También, ayer dio ella negativo, ella es negativa, claro, pero bueno, la mayor ha podido ir al cole. Hemos estado unos días en casa por prudencia sin que vaya al colegio. La mayor, mi hija mayor ha podido ir al colegio hoy. La pequeña aquí confinará conmigo. Y bueno, yo sí que podemos salir, los adultos podemos salir, como ya estamos vacunados y demás, pues podemos hacer vida normal. Pero claro, una niña de ocho años, pues no la podemos dejar. Sí, la verdad es que se está creando mucha alarma, demasiada, quizá excesiva, porque estamos viendo que este nuevo virus no es tan malo o tan peligroso como era el anterior. Como bien dices, estamos todos vacunados. Y realmente lo que sí es cierto es que ahora, por fin, aunque fuera desde el primer momento, están dando importancia a los contagios entre niños. Los niños han sido desde el principio los mayores portadores, aunque no se ha querido porque no interesaba el decirlo. Han culpabilizado a los botellones, han culpabilizado a los jóvenes, han culpabilizado a todas las comidas y las reuniones familiares que ha habido, pero en ningún momento se ha dado la importancia que tenían a los niños. Y por fin, por fin parece que avanzamos. La verdad, Vicky, yo como periodista muchas veces ya pongo en duda lo que nos cuentan, cómo nos lo cuentan y qué credibilidad tiene todo. Por mucho que intentemos analizar la información, como nos viene tanta y nos viene desde diferentes canales, ya es imposible hacerlo. Yo creo que hay que tener un sentido crítico, ser responsable, responsabilidad individual. Pero es cierto que llega un punto que como ciudadano a pie de calle ya te cuestionas muchas de las acciones, a nivel global, no estoy hablando de un gobierno u otro, a nivel global, de estas acciones que dices, jo, ¿hasta cuándo? Somos unas auténticas marionetas, hacen con nosotros lo que se quiere. Porque, pues eso, en nuestro caso, pues 10 días una niña confinada de 8 años que ha dado negativo, yo mañana puedo dar positivo porque me contagio por ahí. Entonces es como algo que hay que guardar protocolos, sí, pero algo ya que roza lo absurdo bajo mi criterio. Hablo siempre bajo Nuria Vaquero. No, no, pero el mío es el mismo, ¿eh? Si te sirve de consuelo. Claro, entonces, claro, llega un punto que dices, oye, yo estoy cumpliendo, estoy siendo responsable. En nuestro caso, mis hijas van al cole, pero de manera responsable, con mascarilla las dos, confidan una clase, venga, la otra no va al colegio. Pero claro, llega un punto que yo porque en este caso, bueno, trabajo con cierto orden y puedo trabajar desde mi casa, pero tengo familia muy cercana y amigas que tienen que trabajar físicamente en oficina ¿cómo concilias? Que eso, luego es la segunda lectura. ¿Cómo se concilia cuando tienes ahora niños confinados en casa? No puedes mandar a los abuelos, entonces, ¿cómo lo haces? Es imposible, es imposible, por eso, ahí radica el tema de la estupidez. O sea, para empezar, hay dos cosas vitales que no se están haciendo. La primera, los rastreos, el controlar los orígenes de los contagios. Y lo segundo, el que todo el mundo se vacune y controlar las vacunas y hacer PCRs que tampoco se están haciendo ahora, están diciendo que se iban a hacer y resulta que no hay, no estaba previsto. La verdad que, bueno, a ver si igual la vacunación infantil, yo con dos niñas no sé absolutamente nada. Sí, empezaba el día 15, fenomenal. No se sabe nada más. Entonces, es de verdad, es como quieres aportar o tú quieres hacer las cosas bien, pero muchas veces tienes, joder, si es que no sé ni cómo hacerlo. Bueno, por lo que hablaba antes, yo creo que bajo responsabilidad individual y ser consecuente es lo que nos toca. Pero yo creo que la gente estamos ya muy cansadas de estas situaciones que no vemos avances y no vemos criterios unificados y cabezas pensantes que piensen de verdad en una realidad social. Hombre, lo que pasa es que sí tenemos que ser conscientes de una cosa. Dejémonos ya de hacer tanto caso a los medios, de tener tanto miedo. Pensemos un poquito y seamos coherentes. El tema es muy fácil. La pandemia es cierto que está ahí, pero bueno, se está controlando. Hay que ser cuidadosos, no abusar, no pasarnos, pero bueno, tampoco es para tanto. Yo estoy viendo a mucha gente, estoy aquí en el campo y estoy viendo a mucha gente que sale sola por el campo y sale con mascarilla. Vamos a ver que no hace falta ser tan histéricos. Pensemos un poco y controlemos nada más y no nos dejemos asustar tanto. Nos están convirtiendo en verdaderos borregos. Si tú oyes la televisión es que es por todos los lados y no se soluciona nada. Hay una reflexión muy buena sobre el miedo, cómo manipulas a la población. Entonces, bueno, pues es una reflexión muy interesante que yo he estado leyendo desde hace mucho tiempo. Algunos ensayos y demás, efectivamente, que para un control poblacional el miedo... Fantástico, claro. Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Que la gente sea un poquito... Que reflexione un poco más. No hablo de una rebelión total, pero que se reflexione un poco más sobre qué nos está pasando y el miedo absurdo muchas veces que nos están metiendo. Sí, sí, sí. Totalmente. No, no, pero por eso digo que mucha culpa es nuestra. Pensemos un poquito y seamos coherentes nada más. Y dejar de estar tan pendientes de los medios de comunicación porque, honestamente, están haciendo mucho daño. Están a las órdenes de quienes están, pero bueno, está claro que todos escriben al dictado. Pero bueno, pensemos un poquito. Pensemos un poquito. Bueno, vamos a dejar ya esto. Hoy tenemos un tema muy interesante que hablar de FEMUR. Sabemos, y ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, que este año se hace el 30 aniversario de la Federación Española de la Mujer Rural. Es increíble la cantidad de cosas que estáis haciendo en apoyo de las mujeres y no solamente de las mujeres rurales, de todas las mujeres. Sí, así es. Ahora tenéis un nuevo programa, Innova tu origen. Háblame un poquito de esta campaña y qué implica. Mira, te comento un poquito. Hemos lanzado ayer una campaña de captación de socias o, bueno, de nuevas... Queremos a más mujeres rurales. Queremos que nuestro equipo sea mucho más grande. Entonces, bajo el título Innova tu origen, hemos puesto en marcha esta campaña. Además, un poquito con la celebración de los 30 años, que este año ya terminamos esa celebración. Y lo que pretendemos es contar con nuevas socias para dar así un poquito de mayor visibilidad a las mujeres rurales, que, como siempre decimos en FEMUR, que son las verdaderas artífices en este desarrollo económico y social de las zonas rurales de España. Actualmente, FEMUR cuenta con 500.000 mujeres integradas en diferentes asociaciones y federaciones que pertenecen a nuestra Federación Nacional. Con esta campaña, bueno, ¿qué pretendemos? Pues dar un paso más para fortalecer así el proyecto, nuestro proyecto que empezó hace 30 años y que durante todo este tiempo se ha consolidado, yo creo que como una organización tiene referente en la defensa y la promoción de la mujer, de la mujer rural, claro. Ayer lanzábamos, enviábamos a los medios de comunicación una nota de prensa, donde nuestra presidenta nacional, Juana Borrego, hacía alguna mención y ella comentaba de, bueno, seguimos creyendo que las mujeres rurales son el alma de la España rural y se ha demostrado que en estos 30 años somos capaces de empoderarla, por FEMUR, claro. Ahora nos enfrentamos a nuevos retos con grandes proyectos centrados en la innovación, tecnología y transformación digital para demostrar su liderazgo. Yo creo que es muy importante de esos tres conceptos que venimos desarrollando a lo largo de estos últimos años, la innovación y esa transformación digital de nuestras mujeres. Sí, la verdad es que las mujeres están entrando muy bien en todas estas actividades que hacéis, más que nada porque la mujer estaba un poco atrasada, estaba un poco escondida, ya ha salido a la luz, gracias a vosotros y asociaciones como vosotros se las ha apoyado y han salido. Y claro, las mujeres no son tontas en absoluto, simplemente estaban detrás. Esto es importantísimo, el darles visibilidad, el que ellas tengan sus propias armas. Sí, sí, total. El nuevo paradigma social al que nos estamos enfrentando o donde estamos inmersas y tiene unas palabras claves, que es eso, esa innovación, esa tecnología, esa transformación digital, esa digitalización y en nuestra federación llevamos ya, pues la pandemia fue el colofón o el comienzo, como se quiera ver, de esa renovación digital de nuestras mujeres. Nos pusimos en marcha, hemos hecho ya muchísimas formaciones con estas temáticas y haremos muchas más, donde trabajamos eso, esa revolución digital, revolucionar digitalmente los proyectos que ellas tienen en marcha ahora. Sí, sí, sí. Una formación, una capacitación a través de programas muy concretos que con el paso del tiempo, bueno, pues, va mejorando la inserción laboral de la mujer rural. Muchos programas de los que hemos llevado a cabo ya han estado súper orientados al emprendimiento femenino y al liderazgo, eso sí, siempre promoviendo, de ahí también el claim como de la campaña Innovate Origen, es decir, queremos innovar, pero siempre promoviendolo desde el origen, desde ese desarrollo humano, social, económico, medioambiental y sanitario. O sea, que el origen de nuestras mujeres rurales siempre va a estar en el medio rural, en el mundo rural y sus raíces están ahí, pero la innovación es necesaria y es inminente y es una realidad que estamos viviendo hoy en día en la federación y ahí que esta campaña sea tan especial. Y una cosa muy importante, no olvidamos, como bien has dicho, el origen de nuestras mujeres está en el mundo rural. De alguna manera, igual que el origen de todos nosotros, ha habido muchas mujeres que han ido a la ciudad y han subido muchísimo, han aprendido, se las ha apoyado, pero detrás estáis vosotros. O sea, el origen siempre ha sido el mundo rural. Sí, efectivamente, bien lo apuntas. Hay muchas veces que se está haciendo y se ha hecho durante muchísimos años esa labor silenciosa que nosotras siempre apuntamos de nuestras mujeres rurales, la labor silenciosa durante esos años y que muchas veces ha sido muy poquito reconocida. Entonces, ahora, esa labor la queremos dar visibilidad sin perder la esencia ni las raíces de nuestras mujeres rurales, aprendiendo, o ellas están aprendiendo a adaptar su vida a las nuevas necesidades del entorno online y nosotras somos quienes hacemos que, a través de nuestra formación, ese nuevo ecosistema digital esté presente en sus proyectos de vida, en sus proyectos de emprendimiento y, al final, en sus proyectos en el medio rural. Una pregunta, Nuria. Con todas estas acciones que estáis realizando, la respuesta, yo sé que vosotras estáis detrás apoyando absolutamente a todas las mujeres. ¿Qué tal está siendo la respuesta? ¿Se acercan muchas mujeres a pedir ayuda, a pedir consejo? Sí, sí. Están muy necesitadas. Te lo digo porque muchas veces hablamos de otros temas, como puede ser el tema de sanidad, el tema de seguridad y dices, bueno, pues de alguna forma sí es cierto que en el mundo rural se adolece un poco de estas historias, de estos apoyos y para eso estáis vosotros. Sí que es cierto que todas las mujeres que vienen a FEMUR, que nos llaman, que se ponen en contacto con nosotros, necesitan, hablando ahora de esta innovación, de esta digitalización, una persona, una mujer que está emprendiendo en el mundo rural necesita esas armas, esas herramientas y de ahí que nosotros queramos visibilizar que estamos a su disposición. Entonces, sí que es cierto que se acercan emprendedoras preguntándonos por soluciones o por esas herramientas o cómo pueden emprender o cómo pueden hacer o cómo pueden llegar a que su negocio esté visible en una tienda online, cómo puede hacer que la persona que hace ganchillo, que hace unos quesos o que hace una miel o que hace unos jabones pueda venderlos a través de estas plataformas. Entonces, al final, la idea ya la tienen, el negocio lo tienen consolidado, pero necesitan esa expansión nacional o esa innovación o lo hacemos de manera más sencilla. Necesitan que su web esté activa, esté actualizada y que sepan manejarse. O sea, es así de sencillo. Entonces, sí, vienen, vienen además muy ilusionadas y vienen con las expectativas de que vamos a ayudarlas y yo creo que lo cumplimos. Toda la formación que hemos estado haciendo durante todo este año ha estado muy, muy centrada por un lado en el tema de la desinnovación, de esta digitalización y luego, por otro lado, también muy centrada en el tema de lo que hablamos hace un par de semanas de la autoestima, también, pues, de todo de la igualdad, violencia de género. Yo creo que ahí nuestros pilares siguen siendo muy, 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 bueno, los tenemos muy consolidados y esas dos facetas hemos trabajado a lo largo de este año entre otras muchísimas cosas, sí. Así que, bueno, necesitamos que vengan más mujeres rurales, incluso más entidades que quieran apoyarnos también y encantadas desde FEMUR estaremos dispuestas a echarlas una mano. Sí, y otra cosa muy importante, estuve en la entrega de los premios hombre y me encantó ver la cantidad de hombres que están al lado de las mujeres. Es lo que hablábamos la semana pasada, a ver si recuerdas de esa unión y ese equipo tan imperfecto entre hombres y mujeres, que la igualdad no solo la tenemos que pelear nosotras, por supuesto, pero que los hombres son parte esencial para que esa igualdad real sea efectiva y se constate y sea palpable. Somos un equipo y nosotras podemos llegar muy alto pero yo creo que llegamos mejor acompañadas, llegamos con nuestros amigos los hombres, llegamos mucho mejor, el equipo se complementa mejor entonces efectivamente. Hombre, hay una cosa que está clara, Nuria, llevamos muchos años desde el principio de la humanidad conviviendo hombres y mujeres, tenemos que ir todos juntos de la mano y apoyándonos lógicamente con las diferencias particulares de los diferentes sexos pero vamos juntos y es la única forma de que esto salga adelante lógicamente. Total, total, es la única forma de que podamos tener una respuesta conjunta y la humanidad siga siendo un espacio donde convivamos todos pero sí, desde luego es una idea que nosotras seguimos trabajando potenciamos por supuesto la igualdad de la mujer pero siempre como bien dices acompañada del hombre porque bueno pues al final es parte de nuestra pues de la humanidad parte de la convivencia la sociedad está formada por hombres y mujeres y tenemos que ser consecuentes y efectivamente ese trabajo en equipo se lleva a cabo con estas dos variantes entonces nosotros seguiremos trabajando como lo estamos haciendo desde hace ya 30 años por supuesto que es una federación donde potenciamos a nuestra mujer rural pero también estamos encantadas y nos chifla ver a hombres rurales y a hombres que nos apoyan y que están a nuestro lado pues mis felicitaciones y todo nuestro apoyo para esta nueva campaña Innova tu origen y lo que sí simplemente el cómo ponerse en contacto lo decimos muchas veces pero bueno dímelo tú en el teléfono por internet Sí, mira como siempre efectivamente pueden solicitar toda la información en el teléfono fijo en el 921 12 30 10 921 12 30 10 a través del email que es administración arroba femur.es administración arroba femur.es y en el whatsapp 639 88 99 09 639 88 99 09 no obstante en la web femur.es tienen toda la información de esta campaña y de otros temas que ellas necesiten y que quieran profundizar más Pues me alegro mucho desde luego seguro que es un éxito esta campaña porque cada vez va habiendo más unión más solidaridad y todas estas cosas son buenas para todos no solamente para las mujeres rurales Pues muchísimas gracias Nuria por haber estado con nosotros y bueno pues a ver la semana que viene que nos traes ¿vale? Venga perfecto muchísimas gracias un abrazo a todos Hasta luego Chao Una tarde vino a cobijarse bajo mi sombra una mujer mi última flor cayó sobre sus manos otra realidad es posible le susurré en ese momento tomó conciencia de que una convivencia justa e igualitaria es posible se acercó a regarme y poco a poco empecé a destilar un aroma al que llamó igualdad frente a la violencia contra las mujeres inspira igualdad y y ¡Gracias! ¡Gracias! El Ayuntamiento de Fresno de Cantespino queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los vecinos por su respuesta unánime y ejemplar frente a la pandemia, a la vez que os recordamos que el virus continúa activo, por lo que os pedimos seguir actuando con responsabilidad y prudencia. ¡Gracias! Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte. Es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Riaza, el pueblo más sano. Y todos los trabajos que tenemos atrasados nos están complicando un poquito la vida. Pero bueno, tenemos a Maite. Buenos días, Maite. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace buen día. Estoy contenta. Tengo calefacción. Bueno, bien. Eso es importante. Todo maravilloso. Anda, mira. Y se nos incorpora un nuevo colaborador. Buenos días. Hoy viene con nosotros Ezequiel. ¿Cómo estás? Joder, yo encantado. Encantado de saludaros. Tengo que estar un ratito con Maite. Claro. Sí, debe, debe. Debes estar. Claro, claro. Estaba contando, Maite, que el otro día ya decía que no pudiste asistir. Sí, es verdad. Es que esto de las, como tú dices, pandemias, agendas, que es imposible. Nos ha cambiado mucho. Estábamos hablando del tema de las voces de la violencia. Estuvimos tocando un poco el tema de el poderla visibilizar, el de que la gente no tenga miedo. Pero nos quedamos con una frase final que fue muy importante. Yo la considero muy importante en persona. Y estamos hablando de no juzgar. Somos muy dados a criticar, a juzgar, a cotillear, a hablar del vecino de enfrente. Y el 90% de las veces. No sabemos toda la historia. Sí, es cierto. Y con el tema de la violencia pasa, y mucho. Estamos diciendo que hay que visibilizarla, que el que recibe violencia no es culpable. No tiene por qué esconderse ni arrepentirse de nada que haya hecho. Pero nos encontramos el otro día que, de alguna forma, te juzgan anticipadamente, te juzgan en los juzgados, te juzgan en todos los sitios. Hombre, pero los juzgados, es lógico, pero eso están. Sí, pero mal. Pero mal. Porque tocamos un tema que a mí me llama mucho la atención. Y es que cuando hay una violación, por ejemplo, te dicen que tienes que decir lo que pasó exactamente. Y te lo dicen justo a continuación de que haya pasado el hecho. Estás muy nerviosa, la gente tiene lagunas. Y en ocasiones, y en ocasiones, y nosotros, tanto Maite como tú como yo, hemos estado muchos años, seguimos estando muchos años en el tema de la violencia, en el tema de los maltratos. Y hemos presenciado historias realmente grotescas. Hemos visto cómo se ha tratado a víctimas con una gran falta de sensibilidad, teniendo en cuenta lo que esa mujer había pasado. Y hemos visto situaciones grotescas, insisto. Hemos visto cómo el maltratador ha estado junto a ella, los juzgados, cómo la preguntan de forma... Hemos visto situaciones realmente lamentables. Incluso por jueces y por juezas. Sí, 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 por supuesto, por todo el mundo. Por eso decía el tema de no juzgar. A mí hay una cosa que de verdad que me asusta mucho y me preocupa mucho, y es que cuando una persona es víctima de violencia, se bloquea. Se bloquea y a lo mejor no es coherente en la descripción de lo que ha llegado a pasar. Hay que dejar que las cosas se posen, que las cosas se enfríen un poco y volver a preguntar y no decir que ya no vale esa respuesta. Yo lo que creo, Vicky, es que... Vamos a ver, yo creo que todo esto es lo de siempre. Y nosotros, efectivamente, como ha dicho Ciquil, son muchos años ya los que llevamos hablando y visibilizando la violencia. Yo, en mi caso, pues con niños, con mujeres maltratadas. Pero hay un tema que esto me gustaría aclarar. Vamos a ver, desde que el mundo es mundo, desde que existimos, siempre, como tú bien has dicho al principio, somos muy dados a juzgar. Somos muy dados a quedarnos solo con las apariencias. Es como al principio, o sea, recuerdo en este momento el primer caso, bueno, el primero, uno de los casos que se fue a juzgar y, bueno, pues no, era un abuso. Y no sé, lo primero que se dijo es que, claro, a ver, señorita, si usted va a la oficina con esa falda, pues claro, el jefe... Claro, claro. Ya se estaba juzgando a la señora, en este caso, porque llevaba una minifalda, ¿no? O sea, está claro que tenemos que vestir también, efectivamente, de una forma decente, tampoco puedes ir por la calle de Ruda, ¿no? Sí. Pero nadie me tiene ningún derecho a juzgarme porque yo vaya con una falda más o menos corta. Eso ya es un tema... Pero eso es un tema educacional. Eso es un tema de ese machismo que tenemos que, entre todos, de tratar de hacer entender que eso no puede ser, que no se puede juzgar a una persona por como vista, que eso es lo primero. Pero eso es una cosa educacional. Luego está, como efectivamente ha dicho Ezequiel, a veces antes, digo antes porque no se tenía demasiada experiencia con las víctimas de abuso, de violencia, y a veces se cometían fallos garrafales que hacían sentir todavía mucho peor a la víctima, ¿no? Sea hombre o mujer, porque en este caso puede haber sido un hombre o una mujer las víctimas, ¿no? Yo lo que creo, lo que creo es que, gracias a Dios, vamos avanzando en este momento. Bueno, pues hay unidades que yo las conozco y os puedo asegurar que son sumamente delicadas cuando una persona va y dice que ha sido violada o acosada o tal. Hay gente muy especializada donde, pues bueno, ya no es como, no te meten en el mismo sitio, ¿sabes? Ahora, bueno, no se coincide con el maltratador o maltratadora. Entonces, yo creo que eso sí que lo estamos consiguiendo. Pero, cuando hablamos de las voces de la violencia, es lo que yo quiero dejar claro, es, por lo menos bajo, yo no sé, he estado oyendo un poco el programa del otro día con Leticia, o sea, yo lo que creo, según ya te digo mi opinión, es que hay veces que la persona que es maltratada, que es acosada, a veces ni siquiera sabe que está siendo acosada. El problema es que por mucho que lo repitamos, yo no sé qué estamos haciendo mal, porque algo está claro que estamos haciendo mal. O sea, la persona, hay muchas veces, yo no me canso de decir que la violencia no solamente es el señor que viene y te pega un bofetón y vas al médico con un moratón. No, es que hay violencia, como puede ser la violencia psicológica, la violencia filioparental, que la madre nunca va a decir. Pero, fíjate, la violencia psicológica es aterradora, ¿eh? Es aterradora y muy frecuente. Esa es la más frecuente de todas. Y es la menos visible, además. Es que esa no la ves, Vicky, entonces hay veces que, espera, dame un segundo, comentar, dame un segundo. Venga, algo la ha pasado a Maite, pero es cierto que... Esa vida, sí, no te digo más, que viene un señor a casa, pero bueno, que me van a hacer un estudio. Bueno, el caso que os estaba comentando, la violencia psicológica es lo peor, porque no la ves, no la palpas, y porque está existiendo, y muchos, no te digo muchos, pero si tú vas a pensar, cuando éramos pequeños, cuando éramos más antes, dices, ¿ahora qué estaban haciendo conmigo? O el profesor, o yo que estuve en tierra muchísimos años, en un colegio de la universidad. O sea, quiero decirte, eso, sí, es la que más está en este momento. Y no sabemos detectarla. Tenemos que tener armas para detectar este tipo de violencia. Por eso es tan importante las voces. O sea, tenemos que gritar que hay violencia. Y sobre todo, sobre todo, tenemos que visibilizarla para saber lo que no queremos. O sea, yo me he encontrado con muchas niñas, cuando he dado alguna conferencia en institutos, me he encontrado que ellas tal vez no entendían que el novio o el amigo que les estaba ayudando le miraban el móvil y resulta que para ellas era un amor cuando eso no es amor. Eso es acoso. Eso es control. Eso es algo que no debe de ser. Además, fíjate que siempre lo he comentado. Oye, qué bien se oye a la perrita. ¿Quiere protagonismo? Dame un segundo, oye. Dame un segundo. Siempre hemos comentado que hay signos que se interpretan mal. Yo creo que se interpreta mal porque queremos interpretarlo mal. Por ejemplo, lo que comentaba Maite de que es que te pongo un mensajito y no me has contestado. Es que sé que estabas en línea, pero no me has contestado. Vuelvo a estar otra vez aquí. Está muy bien. Sé que estabas por allí. Me explico que hay una serie de notas, de cosas que ocurren, que de alguna forma avisan de que esa persona no es un tío normal. Y estamos hablando del control del teléfono, del control de no sé qué, del control de por qué lleva esa bolsa. Eso no hay que permitirlo. Pero hay que permitirlo cuando no tenga que hacer su vida. Pero, sin embargo, muchas de estas niñas, incluso ya adultas, piensan que es porque el marido, el amante, el novio, las quiere muchísimo. Porque a mí me han dicho, es que mire, a mí mi novio no me mira el móvil porque quiera vigilarme. No, es que me quiere tanto. Entonces, no se da cuenta que, además, el maltratador, en ese aspecto, es perverso. O sea, en el momento que ella se da cuenta y grita, automáticamente viene el momento que nosotros llamamos la luna de miel. Donde, bueno, vienen con un arrepentimiento. Y eso es lo que, ahí es donde tenemos que trabajar. A estas víctimas tenemos que darles herramientas porque ellas no se consideran víctimas. No, no, no. En absoluto. Entonces, la cuestión es que tenemos que empezar desde la educación y desde poner en valor lo que es una persona, en este caso una mujer o un hombre, porque también a veces sería el contrario. Sí, 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 también se produce. O por el pedazo menos, pero... Claro, entonces, además, hay otro tema que a nivel social, a nivel social, no lo van a admitir. Un hombre no va a admitir que es maltratado por su mujer. Por vergüenza. Y una mujer es muy difícil porque el llegar, o sea, vamos a ver, es muy fácil llamar a una amiga, a una vecina, o ir al médico y decir, mire, me he caído y es que me duele muchísimo la pierna. O lloras porque tienes una enfermedad, eso todo el mundo ha nacido. Se tiene bien asumido, sí. Claro, Vicky, pero el llamar y decir, me ha pegado mi novio, es que mi novio, no, es que me está pegando constantemente. Sí. Pero es que eso es dificilísimo de poder tener la valentía de llegar. Y efectivamente, como tú has dicho al principio, de que encima, señores que no conoces de nada, te pregunten, ¿y cómo dice usted que la violó? ¿Y cómo dice usted que...? Sí, 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 sí. Claro. Hay que tener una sensibilidad especial. Mira, quería comentarte otra cosa y estoy viendo que me llevan a ello dos comentarios que tenemos aquí de nuestras oyentes. De nuestras oyentes, me están diciendo que lo que consiguen con esos malos actos, cuando hay falta de sensibilidad, es que la gente se hunda y hay poca ayuda. Y luego también me comentan que hay violencias que te dejan sumamente sola. Y ahora te digo yo, Maite, todo esto, todas estas situaciones, hablamos de vez en cuando de la cantidad de suicidios que hay, todo esto lleva, en muchos casos, al suicidio, a la depresión. Acabamos de ver un caso muy reciente, no estoy hablando de que a lo mejor sea por temas de violencia, pero sí por el tema de soledad. Mira, Vicky, es que son dos temas que, aunque parece que están muy separados, no, o sea, siempre hay un punto, como yo siempre digo, hay un punto de inflexión. O sea, una depresión, como no, te des cuenta la persona que la tiene, que no se va a dar cuenta porque siempre va a negar que la tiene. Como no se den cuenta los de alrededor, al final, pues, la vida, ellos quieren dejar de sufrir. Mira la palabra que tengo, o sea, y con la reflexión. O sea, yo he preguntado a muchísima gente, y ellos no se suicidan, no se suicidan porque quieran quitarse la vida. No, no es cierto. Ellos se suicidan porque quieren dejar de sufrir. Sí, eso sí. Que es diferente. Entonces, tú lo unas. Es que, claro, imagínate el nivel de sufrimiento que tiene una persona para quitarse la vida. Es que hay un sufrimiento, o sea, el sufrimiento físico, tú vas al médico y, oiga, mira, me duele la pierna y entonces te manda el enantino. Pues, ala, quiero, o sea, tú un sufrimiento, o sea, un dolor, un dolor físico, tú no tratas con una serie de medicamentos, con una, o no, o no. Pero, ¿cómo, cómo cuidas, cómo tratas, cómo te quitas el dolor del alma? De alguna forma, es muy difícil, es muy difícil porque tiene muy poca visibilidad, pero volvemos a la frase con la que comencé el programa, que fue con la que me quedé la semana pasada. El tema de no juzgar. El tema de la depresión es algo que no nos tomamos en serio. Yo oigo muy frecuentemente el decir, ah, está deprimada, tal. No, no, es que eso son tonterías. Pero no te lo tomas en serio, Vicky, porque tenemos la mala costumbre, la mala costumbre, que cuando un día te levantas y estás cansada y te duele la cabeza y estás un poco, tienes, como yo los defino, los síndromes, el síndrome de las tres, desencanto, desilusión, desamor, pues resulta que dices, ay, es que estoy deprimida. No, no, no. La palabra depresión es una palabra mucho más profunda. Pero con respecto a la violencia yo no quiero dejar de decir que hay veces que cuando, mira, detectar la violencia en los niños es facilísimo. Fíjate lo que te digo, facilísimo. Porque, y yo ya sabes que, bueno, pues por mi profesión siempre he estado rodeada, he sido la que he estado con los críos, entonces cuando un niño viene al departamento de psiquiatría, psicología, sabes que a través de los dibujos es cuando detectamos si ese niño ha sido abusado, ha sido, bueno, pues tiene determinados tocamientos o tiene miedo o bien al padre, a la madre, al entorno, o sea, no te quiero decir con esto que sea lo más fácil del mundo, pero es fácil llegar al niño porque llegamos a través del juego. Entonces le hacemos representar una serie de cosas que, oye, vamos a jugar, mira, vamos a pintar y ya sabemos más o menos lo que le puede pasar. Pero tú a una persona, o sea, a un adulto, a una mujer, no puedes coger y decir, oye, píntame cómo te ha violado tu maltratador, o sea, no puedo, porque ya se te va a desplegar. Pero ¿qué ocurre? Que a veces, como la pintura, cuando un pintor pinta un cuadro, si estás deprimido vas a pintar con colores un poco más oscuros, en fin, se nota. Bueno, pues, hay una serie de los monólogos, que nosotros lo utilizamos mucho, y tú lo sabes porque estás conmigo haciéndolos, o sea, nosotros utilizamos los monólogos para qué, para sacar lo que, como fulana de talent sin capaz, o sea, vamos a ver, yo me llamo María Teresa Pedreza, cuando voy a determinados sitios voy como soy, con todo mi tema, de mi personalidad, o lo que yo estoy representando en ese momento. Porque, claro, cuando estás en el hospital, pues vas con la bata, el pizama y tal, ¿no? Entonces, tienes que mantener, digamos, pues, es como, no sé, te pongo el ejemplo, estás con tus hijos y alguien cuenta un chiste, y yo no, como madre, jamás contaría un chiste de los de mis hijos, ¿no? Es un tema mismo, ¿no? En cambio, si yo me disfrazo, interpreto, por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, a Mariana Pineda, que es un ejemplo, pues, como me meto en el personaje, puedo decir, voy a decir una palabra muy general, los cabritos, que han podido ser conmigo, ¿me explico? Sí, de alguna forma… Y entonces, yo saco toda esa violencia que yo he sufrido, y interpretando, saco también mi propia angustia. Desde luego, porque además, con el tema de los monólogos, la gran mayoría de las mujeres que se visibilizan con esto, no, su vida personal no se las conoce, se las conoce, a lo mejor por actos que hayan podido hacer, pero sus sentimientos, sus vivencias, sus porquesas, a dónde han llegado y no se conocen. Claro, porque además estamos hablando de una cosa, y es que realmente sería otro paso también a vencer, y también hay que plantearlo, y es el tema de que la víctima es la que se siente avergonzada. Y es el tema de que se siente avergonzada. Entonces, por favor, ¿cómo se siente avergonzada de que por tu vida se haya cruzado una bestia parda? Pues sí, porque tienes el sentimiento de que no has sabido elegir, has decepcionado a tu mamá o a tu papá en un matrimonio que ellos pensaban que iba a ser maravilloso, si dices algo, puedes decepcionar a tus hijos, ¿cómo le voy a decir yo a mis hijos que su padre me perra? O sea, claro, ten en cuenta que hay una cantidad de sentimientos de culpa hacia la persona. O sea, tú, nosotras mismas, la mujer misma, la víctima, como primero le han quitado la autoestima, primero le han menospreciado, ella se siente verdaderamente sin ninguna herramienta para poder superarlo, y menos para poder decirlo y pensar, tú imagínate una persona que dice, tengo que denunciar, llevar a un juzgado, vamos a ver, yo te digo, y esto que os voy a contar lo sé porque, bueno, lo sé porque es muestra, bueno, conozco mucho a la persona. Tú imagínate qué tiene que hacer. Hablamos, por ejemplo, de violencia filioparental. Dime qué madre, qué padre, en este caso la madre, va y denuncia a su propio hijo. Eso es terrorífico. Entonces, no lo hace hasta que llega un punto que esa pobre madre está arruinada, está, pues, completamente, bueno, pues, unida completamente. Vamos a ver, yo conozco el caso, es como una abuela. Ahora mismo con la pandemia ha habido montones de problemas, de abuelas que no pueden ver a los hijos, a los nietos, mil cosas. Tú imagínate, imagínate, cuando esa persona ha cogido y ha ido a denunciar a un juzgado, oiga, que no me deja mi hija o mi hijo ver a mis nietos. Es duro, ¿eh? Tú imagínate qué valor tiene que tener porque luego la van a juzgar a ella. Claro. O sea, la propia familia va a decir, bueno, vamos a ver. Algo habrá hecho, sí. Esa frase... Algo tiene que haber hecho. Exacto. Por eso decía al principio, por eso inició el programa. O te dicen, o te dice el propio juez o la propia, oiga, pero, ¿cómo es posible esto? Y, bueno, pero entonces, ¿y usted se llevaba mal con su hija o usted se llevaba mal con...? O sea, te están mirando, te están juzgando. Sí, te están juzgando, exactamente. Luego habrá muchas, muchas, muchas madres, muchas abuelas que no denuncien por miedo a lo que sus propias familias puedan decir. Porque si tú denuncias tienes que ir a un juzgado y a lo mejor, pues, estas niñas jóvenes, ahora me voy a la juventud o a media, a la media edad, donde a lo mejor todavía tienen madres, tienen padres que dicen, qué vergüenza cuando se entiende a mi madre. Sí, sí. Qué vergüenza, o sea, eso es terrorífico. Por eso lo decía, dice, joder, es que todos nos equivocamos y es mucha culpa nuestra de la propia sociedad. La situación es la que es, pero es que siempre tenemos que poner el titulito a algo, siempre tenemos que juzgar, siempre creemos que lo sabemos todo. ¿Cuántas veces, mira, yo que vengo del ámbito rural, el ámbito rural es maravilloso para unas cosas, para unas cosas y terrorífico para otras, ¿eh? Sí, hay mucha más soledad, por ejemplo. Claro, hay mucha más soledad, pero también aquí en una ciudad grande, quieras que no, pues a lo mejor no tienes por qué dar tantas explicaciones porque no te conocen. Yo hay vecinos que ni siquiera los conozco, ¿no? Y como yo siempre digo, yo convivo con mis vecinos, pero no vivo con ellos porque yo no conozco a la mitad. Pero te imagínate en un ámbito rural cuando te conoce todo el mundo y cuántas veces hemos oído, cuántas veces, ay, es que esta chica, bueno, no sé, no sé. Bueno, la madre ya era un poquito así, ¿no? O sea, de carta le viene al galgo. Por eso lo digo, es que nos encanta, nos encanta juzgar a la gente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con no juzgar, con no decir palabras que en un momento determinado te van a hundir. Que no todo el mundo, o sea, que cuando una mujer va a un juzgado a denunciar un maltrato, ya sea psicológico, que es imposible, porque ya te digo, que eso es horrible. Hay que demostrar eso es tan difícil. Claro, pero ¿en qué estado tiene que estar? Porque no pensamos que cuando te han dado un bofetón no te dejan ver a un nieto. Todo eso, todo eso, son lo primero que se piensa es el daño psicológico que esa persona ha tenido que sufrir para poder llegar y dar ese paso. Porque la mitad de ellos tienen que tener, o la mitad de ellas tienen que tener apoyo psicológico, porque no pueden llegar a superar este tipo de cosas, ¿entiendes? Por eso es tan importante levantar la voz, la voz de la violencia. O sea, yo creo que es lo que las mujeres, los hombres evidentemente también les pasa, o todos nos tenemos que apoyar, levantar la voz para no, o sea, no podemos seguir ni encubriendo, ni... Es que de verdad que es terrorífico, porque es que luego cuando llegan, pues como tú has dicho también, Vicky, pues se llega a un tema donde no puedes más y a lo mejor has tomado una decisión que no quieres seguir sufriendo, o sea, no puedes soportar ese dolor y optas por un tema como puede ser quitarte la vida, entonces es ahí, pues pobrecilla, pues no sabíamos que le estaba pasando esto, hombre. Sí, la verdad es que no es que no lo sepamos, es que no nos preocupamos de esas situaciones, porque tú sí, si tú te fijas, a las personas se les nota cuando cambian, se les nota cuando están mal, si tú has conocido a una persona toda la vida... Pero a veces no, yo no creo que es tan fácil, además todos tenemos problemas que de alguna forma en determinadas circunstancias nos cambian el carácter y es algo temporal, eso no implica que estés a punto de suicidarte o que estés deprimido, pero evidentemente estás preocupado, estás ocupado con una serie de temas que ocurren. Y en otras ocasiones sí, en otras ocasiones sí se nota, pero luego también hay otro tema importante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, quizás ahora vamos avanzando más en temas de salud mental, pero antes una persona que tenía problemas de salud mental, pues decía, es que ya sabes cómo es. Sí, claro, que lo que tú estabas comentando... Os acabo de decir eso, que vienen y si te conocen dicen, ay, es que esta chica está medio operada, esta chica es así, pues además su madre también o su padre, pero es que está en familia, y eso es algo, o sea, estás heredando el estigma de la salud mental, no. Es que confundimos a veces, confundimos, y hacemos muchísimo daño cuando decimos, por ejemplo, bueno, es que los violadores están locos. No, 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 el violador no está loco, el violador es malo, 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 es malo. O sea, y dices, bueno, es que están medio locos. No, 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 son malos. ¿Por qué? Pues porque habría que analizar el por qué esa persona... La maldad existe, la maldad existe. Exactamente, exactamente, que a lo largo de la historia hemos visto cuánta maldad, cuánta maldad ha habido, cuánta represión ha habido, lo que pasa que se tapaba, claro, no podemos mirar ahora la historia con los ojos del siglo XXI, pero sabemos perfectamente cómo se ha tratado a las mujeres, vamos, que un bofetón, en mi pueblo te decían, la sangre con sangre entra. La letra con sangre entra, es decir, la letra con sangre, es como, que me tienes que pegar para que yo... No, quiero ser... O sea, todo esto no nos da más cuenta. Y de alguna forma el refranero oculta o cuenta un poco de la sociedad, acordaros también la famosa frase, el famoso refrán, el que bien te quiere te la llorar, cosa que no entiendo por qué, pero evidentemente es algo que existía. O sea, tú sabes que nosotros hemos hecho, chicos, eso lo sabéis, hace tiempo hicimos un programa del maltrato dentro de la copla. Sí, 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 sí. O sea, porque hay canciones de ¡ay, arráncame los ojos que yo te veo! Por Dios. Sí, la verdad es que sí. No nos estábamos dando cuenta que estábamos cantando cosas. Lo que pasa es que tampoco, tampoco. Hay que ser prudente. No nos podemos ir ahora a que todo es malo. No, no, no. Es que no podemos ser pendulares, que es algo que nos suele ocurrir. No podemos pasar de un lado al otro directamente a situaciones intermediarias que son las más adecuadas. Pero sí es cierto que tenemos que seguir elevando la voz en contra de la violencia, hablando de síntomas que pueden detectar esa violencia y, por supuesto, convencernos todos a estar dispuestos a ayudar a la gente que sufre violencia. Eso es importante, que es algo que nos incumbe a todos, nos incumbe a todos. Maite, el programa ya se nos acaba, ya no tenemos tiempo. No pasa nada, seguimos con eso. Sí, me gustaría retomar. Ya lo hemos hecho concretamente en el Club Argo, lo hemos hecho ya muchas veces, lo hemos hecho en el Ateneo. Me gustaría volverlo a hacer, porque es algo que tenemos que seguir y es para visibilizar la violencia. El hablar de los distintos tipos de violencia, sobre todo de aquellos que no somos conscientes. Estamos hablando del matrato psicológico, estamos hablando de problemas con hijos, problemas con los padres. Pero déjame que termine con un mensaje que me está mandando Carolina. Carolina ha pasado, ha pasado situación de malos tratos. Incluso desde aquí te invito, Carolina, si quieres venir la semana que viene y contar y hablar de tu caso. Porque lo que sí es cierto es que ella sigue esperando casa aquí en la España rural para trabajar y sigue viviendo debajo de un puente. Eso me está contando Carolina. Carolina, yo desde aquí, si me estás escuchando, de verdad, te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Y la semana que viene, si quieres, vengas aquí a los micrófonos de Nordeste Radio y hablamos contigo de ti. ¿Te parece? Y contamos tu situación, contamos tu historia y, por supuesto, podemos echarte una mano, pues aquí estamos todos. Me conocemos mucho. Bueno, sí, sería importante. Pues estoy totalmente de acuerdo con, bueno, que llame Carolina, por supuesto. Y totalmente de acuerdo contigo, Vicky, porque tenemos que retomar. De todas formas, nosotros en nuestro programa siempre un apartado. Sí. Lo distribuimos de tal forma que seguíamos levantando la voz de la violencia. Es que creo que es tan importante como que, pero sobre todo, sobre todo, para estas nuevas generaciones, que lo tengan claro. Que lo tengan claro. Porque hay veces que no nos estamos dando cuenta que, como hablábamos de la parte psicológica, es tan fácil, es que es tan fácil herir a un padre, a una madre, herir a un abuelo. O sea, es que es tan fácil. Pero bueno, esto lo retomamos. No, espera, espera. Lo retomamos. Bueno, chicos, me tengo que despedir y la semana que viene, porque me han... Bueno, ya os contaré, pero hoy no. Un besote. Venga, un beso, Maite. Oye, nada, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y nosotros también nos vamos. Pero bueno, seguiremos apoyando todas estas cosas contra la violencia. Darle visibilidad. Y desde luego, como decías, Ezequiel, lo ideal es que las propias mujeres hablen. Las propias personas, ya no solo mujeres, personas que han sufrido maltrato, que hablen, que se levante la voz y que todo el mundo sea consciente. Y conocer sus casos, conocer sus necesidades y, por supuesto, pues intentar ayudarles. Está claro. Y ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En un ratito volvemos y vamos a hablar de la famosa ley de la plusvalía, a ver qué ha pasado con ello, por qué se anula, vamos a poder cobrarlo, no a poder cobrarlo. Vamos a hablar con una persona que realmente sabe mucho de esto y no lo podrá contar ahora. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta ahora. La voz del nordeste de Segovia.